¡Un realismo! Cuando yo era muy pequeño, quería ser una cocinera. Después, empecé ya cuando tenía seis años, quería ser Napoleón. Desde entonces, mi máxima ambición no ha hecho que crecer. Y ahora, lo que más me gustaría es poder ser nada menos que Salvador Dalí. ¡Eureka! He encontrado mi pintura. Esa pintura se llama hiperrealismo metafísico.